Hay hogar con su hogar, ahora a ver televisión Oh, pobre hombre, cree que esa rata es un control remoto Tenga ¿Qué? ¿Cinco dólares? No necesito su calidad Bailaré por dinero No necesito usar el bosque, la tours da seoxig Lo tienes que solo por la tenga una vida Noции al de combá, no necesito pieno No a ver Caba de Philippines Lo es trío Yo, ab… Lo es trío Lo es cuatro Los dos Es unера Es unę No lluvia Lo que hace Lo que hace ¡Suscríbete al canal!